De gran deseo del doctor Miguel Guarocoya Cabral, junto al Consejo de Regidores, traerle obras para el desarrollo de esta comunidad. Poniéndole esta cancha en nombre de Dios, que sea Dios que sea dirigiendo esta cancha. Porque si Dios está en el centro de esta cancha, aquí todo lo que se va a hacer, se va a hacer para bien. El primer picazo a esta cancha que tanto hemos esperado, que tanto nos habían prometido y que lamentablemente no se había podido lograr. Pero gracias a tener un síndico con palabras, principalmente con eso, con palabras, que es lo que le da el valor a los hombres, la palabra. Y hoy en día, gracias a ese cuerpo político, en este caso también el señor síndico Guarocoya Cabral, podemos ver lo que tanto durante muchos años, quizás 17 años más o menos, no hemos podido lograr, pero ya lo logramos, gracias a Dios y a este cuerpo político presente aquí. La Junta de Vecinos del Barrio Blanco le da las gracias al doctor Guarocoya Cabral, con los muchachos del deporte que tanto estaban esperando este momento. Y la Junta de Vecinos le damos mil las gracias por apoyarnos en algo que de hace tiempo lo estábamos visitando. Hoy en día lo hemos logrado, el Barrio Blanco va a tener su cancha gracias al señor y al síndico Guarocoya Cabral. Que me llena de orgullo como alcalde de ustedes, que Moca sea el ejemplo. Y aquí justamente tienen una de las juntas de vecinos más aguerridas, que se mantienen unidas y saben pedir lo que necesitan y lo que quieren en su momento. Felicidades a todos y cada uno de ustedes, felicidades y mi reconocimiento a este Barrio Blanco. ¡Que viva y que viva Moca! ¡Gracias!